Entregamos vehículos en dos lugares, a mi modo de ver, paradigmáticos para la seguridad. Uno en La Poma. En La Poma nosotros estamos advirtiendo que si bien el pueblo tiene, por suerte, un bajo índice de criminalidad, no así la Ruta 40 que nos está dando algunas alertas y donde seguramente tendremos que reforzar más todavía la seguridad por algunos indicios o informaciones que tenemos sobre posibles actividades de narcotráfico y de contrabando. Es algo relativamente nuevo, pero que nos llama la atención. Y otro vehículo cero kilómetros en Cachi, porque Cachi nos parece que además de ser un centro productivo muy importante dentro de la economía de Salta, es uno de los principales centros turísticos del país, o sea que la seguridad es fundamental. Me parece que tenemos que, para tener producción, para tener seguridad, en las inversiones tenemos que dar seguridad ciudadana. Vemos la necesidad de mayor cantidad de recursos, sobre todo unidades móviles. Es lo que en todas las regiones nos están solicitando y vemos realmente las confirmaciones de eso. Se está afectando una camioneta Toyota, tanto en La Poma como en la Comisaría 61, Cachi, y esto va a ser de suma importancia para el servicio policial y para la sociedad, sobre todo, que va a marcar una fuerte presencia en los corredores y en los barrios de los lugares aledaños. Ahí tenemos la Ruta 40, que es la principal acá, y después tenemos todas las combinaciones que tenemos en la Serranía, en donde realmente la movilidad de una camioneta Toyota de estas características es de suma importancia para darle seguridad al personal policial que se va a desplazar para el lugar para verificar o constatar o controlar cualquier situación que se pueda desarrollar en el lugar. Estamos muy contentos por esta gestión que realizamos conjuntamente con la comisaría. Y bueno, lo veníamos pidiendo desde hace unos tiempitos, pero ahora con la que está el Ministro Cornejo, la verdad que para nosotros esto viene a reforzar toda la jurisdicción que tiene la comisaría, porque la comisaría no tiene la jurisdicción municipal, sino también abarca algunos municipios vecinos, como el de Pallo Gasta y también parte de San Carlos. Así que la verdad que esta es una herramienta muy importante para la seguridad de nuestros vecinos. La jurisdicción que abarca nuestra policía regional es importante. Tenemos distintos parajes a muchísimos kilómetros, de caminos difíciles, así que este móvil era muy, muy necesario. Y por supuesto que iremos siempre trabajando con el ministro, con la policía, con el jefe de policía, para ver la posibilidad de más motos. También el ministro trajo un pedido que le hicimos, una impresora para la comisaría de Palermo. Entonces, cuando la posibilidad de diálogo se da y se plantean los problemas, se encuentran las soluciones. Y esto es lo que creo que yo hay que rescatar.